Están también inconformes por la reforma al CONACYT. ¿Por qué? Porque el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto, se utilizaba para financiar a las grandes empresas transnacionales, las grandes empresas, supuestamente para la innovación tecnológica. Mentira era para estar subsidiando a estos grupos sin producir ciencia, usaban el dinero del CONACYT para construir elefantes blancos, ciudades de la ciencia, construcciones lujosísimas, que ahí están, sin uso, porque son como cuerpos sin alma. Pero no les importaba la ciencia, no les importaba la tecnología, no les importaba la llamada innovación tecnológica, lo que les importaba era robarse el dinero en la construcción de los edificios. Gracias.